Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día entonces, estimados jóvenes? Justamente vamos a ver la célula nerviosa, ¿ya? ¿Cómo está formada la célula nerviosa, las características que ésta presenta, etcétera? Voy a poner a continuación la presentación para que la vean todos y vamos a comenzar la clase de hoy día. ¿Se ve? Sí. Ya. ¿El objetivo de la clase entonces cuál será? ¿Quién me lo puede leer? Conocer las estructuras que forman las neuronas y sus funciones. Ya. Correcto. ¿Y ahí qué vemos abajito? Las neuronas. Ya. Vemos, ¿no es cierto?, una agrupación de neuronas. Ahí vemos las distintas neuronas. Cómo van haciendo esas partes media naranjitas son, ¿no es cierto?, las sinapsis. Cómo se van comunicando una neurona con otra. Cómo va pasando la información de una a otra. Y justamente eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy día, ¿ya? Las neuronas son, ya dijimos, células nerviosas altamente especializadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, resulta en este sentido asombroso saber que en una acción que para alguno de nosotros puede ser tan simple como tomar un lápiz, un cuaderno, lo que sea, ¿no es cierto?, ahí en esa sola acción participa una gran cantidad de células especializadas. Y esas células especializadas se llaman neuronas, ¿ya? ¿Qué función tienen las neuronas? Las neuronas almacenan y transmiten información entre los componentes del sistema nervioso y otras estructuras corporales mediante señales electroquímicas, ¿ya? Y esas señales electroquímicas se llaman impulsos nerviosos. Por lo tanto, ¿cuál será la función de las neuronas, chiquillos? ¿Qué me puede decir? Transmitir y almacenar información. ¿Ya? Transmitir y almacenar información entre los distintos componentes del sistema nervioso. Correcto. Y esa información, ¿no es cierto?, se realiza a través de señales electroquímicas, se transmite y se llaman impulsos nerviosos. ¿Ya? Vamos a ver a continuación cuáles son las estructuras que forman una neurona. ¿Ya? La primera estructura de una neurona es el llamado soma o cuerpo celular. Esta es una estructura que contiene gran parte del citoplasma. En ella encontramos, ¿cierto?, el núcleo y otros organelos. Y aquí ocurre la mayor parte de la actividad metabólica de la neurona. Es decir, el soma o cuerpo es esta estructura, aquí, esta parte, donde tenemos el núcleo y otros organelos citoplasmáticos. Y aquí se realiza la actividad metabólica de la neurona. A eso se llama soma o cuerpo. ¿Ya? Ahora bien, la agrupación de somas o cuerpos ubicadas en el sistema nervioso periférico se denominan ganglios. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué serán los ganglios, chiquillos? ¿Qué serán los ganglios? ¿Agrupaciones de somas? Muy bien, son agrupaciones de somas. ¿Ya? Agrupaciones de somas. Esos son los ganglios. Ustedes han escuchado hablar de los ganglios, ¿no es cierto? Recién ahora, profesor. ¿Para qué lo voy a ver? Por ejemplo, ya, muy bien. Y sabemos, ¿no es cierto?, que de repente, cuando uno dice, se inflaman los ganglios, ganglios inguinal, ¿no es cierto?, por ejemplo, que no te permite muerte. Bueno, para que sepan ustedes que los ganglios son agrupaciones de somas, ¿ya?, que se ubican en los nervios que forman el sistema nervioso periférico. Otra estructura que forma la neurona son las dendritas. Las dendritas son, chiquillos, prolongaciones ramificadas del soma, que reciben señales de otras neuronas por medio de unas estructuras llamadas botones sinar. Ahí en la imagen vemos, ¿no es cierto?, que hay varias neuronas que están muy ramificadas, parecen como arbolitos. Y esas ramificaciones llamadas dendritas se comunican o se intercomunican con otras neuronas, ¿ya? Por lo tanto, los impulsos nerviosos viajan a través de esas comunicaciones. ¿Ya? Acá vemos, las dendritas son, aquí está el soma y las dendritas son todas estas ramificaciones que están a su alrededor, que salen de ella. Otra estructura es el axón o fibra nerviosa. ¿Ya? La fibra nerviosa. La fibra nerviosa es esa estructura, que es más larga que el resto, ¿ya? Es una prolongación del soma. Acá tenemos el soma, ahí está su prolongación. Es más larga que las dendritas. Y la función es transmitir el impulso nervioso, ¿ya? Es decir, el impulso nervioso ingresa a través de las dendritas, pasa por el soma y luego llega hacia el axón que lo transmite hacia la región posterior de la neurona y de ahí pasa a otra neurona. ¿Ya? La agrupación de axones, chiquillos, de diferentes neuronas ubicadas en el sistema nervioso periférico, forman estructuras llamadas nervios. Ahí tenemos otro concepto. ¿Qué serían los nervios entonces, chiquillos? ¿Qué me puede decir qué son los nervios? ¿Qué son los nervios? ¿Es transmitir el impulso nervioso? Ya, pero ¿qué son? Como dice la presentación, son agrupaciones de axones, de diferentes neuronas, ¿ya? Esos son los nervios. ¿Y qué eran los ganglios? Que también eran agrupaciones. Agrupaciones de somas. De somas, ¿ya? Por lo tanto, los ganglios eran agrupaciones de somas de distintas neuronas, y los nervios son agrupaciones de axones de diferentes neuronas, ¿ya? Eso forman los nervios, las agrupaciones de axones de diferentes neuronas, de muchas neuronas, ¿ya? Otra estructura es la vaina de mielina. Esta es una capa aislante que rodea entrecortadamente al axón en muchas neuronas y que aumenta la velocidad de conducción del impulso nervioso. Es decir, acá tenemos el axón y la vaina de mielina está por encima de ella, rodeándolo, ¿no es cierto?, como una capa aislante, y está entrecortada en ciertos sectores. ¿Qué función tiene esta vaina? Es aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿Ya? Esa es la función y la característica de la vaina de mielina. También tenemos los llamados nodos de Ranvier, que son segmentos de axón en los que se interrumpe la vaina de mielina. ¿Ya? Ahí están. Tenemos un nodo de Ranvier, acá hay otro nodo, aquí hay otro nodo, otro nodo, etc. En estos, el axón puede intercambiar sustancias con el líquido que lo rodea. ¿Ya? Eso es fundamental. Por lo tanto, los nodos son pequeños segmentos del axón en los que se interrumpe la vaina de mielina. Y finalmente tenemos la terminación axónica o sináptica, que corresponde a un conjunto de ramificaciones terminales del axón. Esta es la terminal axónica. ¿Ya? Cada una de estas presenta una pequeña protuberancia llamada botones sinápticos, que transmiten señales a otras neuronas o a células efectoras. ¿Ya? Esta es la terminal axónica, entonces. Ahora bien, recapitulando. Tenemos el soma o cuerpo celular. ¿Ya? Las dendritas. Tenemos el axón o cilindro eje. Tenemos la vaina de mielina. Tenemos los nódulos de Ranvier. Y tenemos la terminación axónica. Y también hay ciertas células en la vaina llamadas células de Schwann, que después vamos a ver para qué se utiliza. ¿Ya? Esas son las estructuras. ¿Ya? De la neuron. Por lo tanto, en este esquema, ¿quién me podría decir cómo se llama esta estructura? No se ve, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el núcleo? Vaina de mielina, creo. No, pues la vaina es esta. Esta es la misma. Soma o cuerpo celular, ¿no es cierto? Muy bien. Y estas ramificaciones, ¿cómo se llaman? Dendritas. Dendritas, muy bien. Entonces, hasta el momento tenemos el soma o cuerpo, donde está el núcleo y otro organelo. Tenemos las dendritas y esta prolongación larga, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamará? Axón. Axón o cilindro eje, ¿no es cierto? Y ahora esta que está aquí, esta media amarillita. ¿Se llama? Vaina de mielina. Vaina de mielina, correcto. Y estos segmentos, estas estrangulaciones, ¿cómo se llaman? Nodos de rambier. Nodos de rambier. Muy bien. Y esto termina en esta estructura que se llama? Terminal axónica. Terminal axónica o arborización terminal. Correcto. Esas son entonces, chiquillos, las estructuras, para que se las aprendan, sepan, ¿no es cierto?, que forman una neurona. Ahora, ¿qué ventaja cree usted que podría tener para una neurona presentar una gran cantidad de dendritas? ¿Qué le va a permitir a la neurona tener hartas dendritas, chiquillos? ¿Poder hacer mejor sinapsis? Ya, correcto. Es decir, conectarse a una gran cantidad de neuronas y hacer mejores sinapsis. Por ejemplo, nosotros en nuestro encéfalo, el cerebro, nacemos con una gran cantidad de neuronas que se van perdiendo a través del tiempo. Pero la actividad de las neuronas, ¿no es cierto?, va aumentando, se va acrecentando a medida que nosotros nos vamos desarrollando y creciendo. Por ejemplo, se ha visto en placas, ¿no es cierto?, que el cerebro de un bebé, la cantidad de sinapsis, como tú dijiste, o de uniones neuronales, es muy poca. Pero a medida que el bebé crece, estas uniones neuronales van aumentando. Por lo tanto, el niño va teniendo mayor desarrollo de sus capacidades, tanto intelectuales, ¿no es cierto?, o para realizar múltiples actividades. Por lo tanto, el dicho que habitualmente se dice comúnmente, que a este chico le faltan, tiene solamente dos neuronas, ¿a qué hace alusión?, ¿a qué es muy tonto?, ¿a qué es muy tonto?, neuronas no tienen un correcto funcionario. Exactamente, como también dijo compañera, que es muy tonto, ¿no?, que le faltan. Bueno, a medida, mientras más uniones neuronales, supuestamente más complejo se hace nuestro quehacer, ¿ya?, y muchas más cosas aprendemos. Profe, ¿eso también influiría en que entre más membranas tenga la neurona, podría tener mejores reflejos, ¿verdad? Vamos a ver, sí, justamente, vamos a ver más adelante que la vaina de mielina tiene que mucho ver en la velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿ya? Más adelante, en la clase próxima, vamos a hablar acerca de ello, y vamos a ver que aquellas neuronas que tienen vaina de mielina más gruesas, ¿no es cierto?, o de mayor diámetro, por decirlo así, conducen mejor y más rápido el impulso nervioso. Por lo tanto, se puede decir que tienen mejores reflejos, ¿ya? Por lo tanto, es más ventajoso para las neuronas, ¿no es cierto?, mientras más sinapsis haga, o más uniones interneuronales tenga, es mucho mejor, ¿ya? Las neuronas también se pueden clasificar, estimados jóvenes, en dos grupos, ¿ya? Según su número, el número de prolongaciones que estas presentan, y según la función que estas neuronas realizan dentro del sistema nervioso. En el primer caso, según el número de prolongaciones, vamos a encontrar neuronas unipolares, bipolares y multipolares, ¿ya? ¿Qué son las neuronas unipolares? Son aquellas que tienen solo una prolongación que nace desde el soma, y luego se divide en dos, ¿ya? También tenemos las neuronas bipolares, que son aquellas que tienen dos prolongaciones que nacen desde el soma, una que es dendrítica y otra axónica. Y finalmente tenemos las neuronas multipolares, que presentan un axón único, y varias dendritas que salen o emergen desde el soma, ¿ya? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tipo de neurona es esa? ¿Unipolar, bipolar o multipolar? ¿Qué me podrían decir, chiquillos? ¿Multipolar? Muy bien, multipolar, ¿por qué? Porque tiene un solo axón, que es este, y tiene una gran cantidad de ramificaciones o dendritas que salen del soma. Por lo tanto, esa neurona es multipolar, cumple con ese requisito, con esa clasificación, ¿ya? Y la otra clasificación es según la función que estas neuronas presenten. Y de esta manera tenemos las neuronas llamadas aferentes, aprendanse bien esos términos, aferentes. Estas conducen impulsos nerviosos desde los receptores, ¿no es cierto?, hacia el sistema nervioso central. Esas son las aferentes. Las eferentes, neuronas eferentes, conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los efectores, es decir, hacia los órganos que realizan la acción, ¿ya? Y la neurona de asociación interneurona o intercalar, que están presentes en el sistema nervioso central y transmiten el impulso nervioso entre las neuronas aferentes y las neuronas eferentes. Esas son, entonces, chiquillos, las dos clasificaciones de las neuronas, una según el número de prolongaciones y según las funciones que estas presenten. ¿Alguna consulta, estimados jóvenes? Me imagino que le sacaron foto ya a la clasificación, ¿no es cierto? Sí, no te voy a dejarlo. ¿Puedes dejarlo un poquito más, por favor? Sí, sí, sí la dejo ahí para que la observen. ¿Ya? Creo que sí está en la guía, profe. Sí, sí está en la guía también. Todo lo que estamos viendo, justamente, está en la guía, ¿ya? Está en la guía. Sí, aquí la tengo, ahí está, aparece. Y aparece en la esquemita al lado de ella. Ya. ¿Ok? ¿Listos? Listo, profe. Ya. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el esquema que demuestran cómo, qué son las neuronas. Aquí tenemos la neurona unipolar, que sale, aquí está el soma, ¿no es cierto?, y hay una prolongación. Después se ramifica, pero es unipolar. La bipolar, a partir del soma, hay dos ramificaciones, una axónica y otra dendrítica. Y la multipolar, que tiene un axón, ¿no es cierto?, y del soma sale una gran cantidad de ramificaciones. Justamente la neurona típica, la neurona típica presenta esta característica de multipolar por tener gran cantidad de ramificaciones. Sin embargo, existe otro tipo de células, chiquillos. El sistema nervioso también cuenta con otro tipo de células, llamadas células gliales. ¿Ya? Que cumplen funciones como la nutrición, sostén, protección y eliminación de desechos en las neuronas. ¿Ya? Un ejemplo de este tipo de células gliales son las células de Chuan. ¿Ya? Que están presentes en el sistema nervioso periférico. Estas participan principalmente en la formación de la vaina de mielina. Alrededor de los axones de mayor diámetro denominadas fibras mieléricas. Recuerden que, ¿no es cierto?, que las neuronas no tienen la capacidad de regenerarse. Pero solamente son las que se encuentran en el sistema nervioso central. Es decir, en el encéfalo y medio de la espinal. Pero las neuronas que están en el sistema nervioso periférico, sí tienen esa capacidad. ¿Ya? De regenerarse cuando se produce una lesión y se corta el circuito nervioso. Tienen la capacidad de volver a formarse. O si no, ¿qué pasarías, por ejemplo, si tuviéramos una lesión en un brazo y nos cortamos un nervio del brazo? Perderíamos movilidad. Perderíamos movilidad. No podíamos mover nunca más el brazo, ¿no es cierto? O algunos tiempos podrían realizar. Exactamente. Pero gracias a esta capacidad que tiene el sistema nervioso periférico, se pueden regenerar estas fibras. No así, ¿no es cierto?, las células nerviosas del sistema nervioso central del encéfalo, del cerebro, no tienen esa capacidad. Por lo tanto, nosotros nacemos con la cantidad de células nerviosas, de neuronas, que vamos a tener durante toda nuestra vida. Y que al paso de ellas van a ir muriendo, ¿ya? Lamentablemente, con el tiempo van muriendo esas neuronas y se producen las enfermedades típicas de los ancianos. ¿Cuáles son, por ejemplo? Alzheimer. Justamente, el Alzheimer. O sea, empieza a olvidar las cosas, ¿no es cierto? Porque va disminuyendo la cantidad de neuronas que tiene en su cerebro. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es la sinapsis? Acuérdense que habíamos dicho que la neurona era una célula altamente especializada y transmitía los impulsos nerviosos. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo hace para transmitir el impulso nervioso de una neurona a otra? Justamente a través de una región llamada sinapsis, que es un espacio entre el extremo de una neurona y la otra. Aquí tenemos la terminación de una neurona y el inicio de la otra. Este es de una dendrita de una neurona y este es el axón terminal de la otra. Por lo tanto, se comunican estrechamente, pero no se unen, como se aprecia en la imagen. Están juntitas, pero no se unen. Y queda un pequeño espacio llamado espacio sináptico. ¿Ya? Los impulsos nerviosos, chiquillos, se transmiten habitualmente a la célula vecina, o sea, a la otra célula, por medio de ciertas sustancias químicas que se denominan neurotransmisores. Ese término, apréndanselo porque lo vamos a usar mucho de aquí en adelante. Los neurotransmisores. Ya son sustancias químicas. La neurona libera estos neurotransmisores y otra célula del otro lado de la sinapsis lo recibe. ¿Ya? Acá tenemos entonces, repito, la sinapsis, que es el área donde una célula se comunica con la otra. No se juntan, pero están estrechamente cerquita. Cuando llega el impulso a esta región terminal de una neurona, genera o produce ciertas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores salen de la neurona y se dirigen hacia la otra neurona. ¿Ya? En la otra neurona, perdón, estos neurotransmisores producen permeabilidad de la membrana, generando un nuevo impulso nervioso. Por lo tanto, el impulso nervioso llega a esta neurona, ¿ya? Y los neurotransmisores se encargan de que se produzca otro impulso nervioso en la otra neurona y así va viajando sucesivamente por todas las neuronas. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la función de la sinapsis, que es el área donde una neurona se comunica estrechamente con la otra neurona. ¿Consultas, jóvenes? ¿Alguna consulta? No, ninguna, profe. Listo, jóvenes. Vamos a descansar un minutito, 60 segunditos. Mientras tanto, en el descanso de 60 segunditos, ustedes me van a decir presente en el chat, ¿ya? Para la lista, por favor. Si no es mucha la molestia, me dicen presente en el chat, para después no dejarlo ausente. Eso, todos digan presente. Todos presentes. ¿Qué estábamos viendo, chiquillos, se acuerdan? ¿Quién me puede hacer un resumen de lo que estamos viendo hasta el momento? No se ve. La sinapsis. Ya. ¿Qué más vimos hasta el momento? ¿La forma de una neurona? Ya. De una neurona. Ya. Las partes que presenta la neurona, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué más? Los grupos de neuronas. Ya. Mirarse en las neuronas. Correcto. Ya. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente guía de abajo, así rapidito. ¿Qué función presentan las neuronas? ¿Qué me puede indicar? A ver si aprendieron algo. ¿Qué función presentan las neuronas? Almacenar y transmitir información. Almacenar y transmitir información. Muy bien. ¿Qué característica presenta el soma o cuerpo de la neurona? ¿Qué se encuentra en el soma o cuerpo de la neurona? Las membranas y... Ya. Organelos y doblasmáticos y la parte fundamental de una célula. El... Núcleo. El núcleo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué son las dendritas? ¿Qué serán las dendritas? ¿Qué son las dendritas? Son prolongaciones, ¿no es cierto? Del soma. Y que se ponen en contacto con otras neuronas. ¿Qué característica presenta el axón de una fibra nerviosa? ¿Es una prolongación única o son varias? ¿Qué me dicen ustedes? Son varias. Son varias, ¿no es cierto? Ya, son... No, pues. El axón es uno solo, ¿ya? Que comunica las funciones, transmitir el impulso nervioso. ¿Ya? ¿Qué característica presenta la vaina de mielina? ¿Qué habíamos dicho en respecto a la vaina de mielina? Una capa que rodea el axón. Muy bien. Una capa que rodea el axón, ¿no es cierto? Y permite que haya un aumento en la velocidad de conducción del impulso nervioso. ¿Qué son los nodos de Rambier? El espacio entre cada vaina de mielina. Ya, son segmentos, ¿no es cierto? De la axón, que está la vaina de mielina. Y que permite, ¿no es cierto? Intercambiar sustancias con el medio que lo rodea. Ya, esas eran todas las estructuras. Vamos a ver si quedó claro lo referente a la clasificación de las neuronas. En estos términos pareados, ¿no es cierto? Vamos a desarrollarlos a continuación. Dice, Presentes en el sistema nervioso central, transmiten el impulso nervioso entre las neuronas aferentes y eferentes. ¿Qué tipo de neuronas será esa? Unipolar, multipolar, aferente, eferente, bipolar, o de asociación o intercalar, o interneuronas. ¿Quién es la que transmite el impulso nervioso entre la neurona aferente y eferente? ¿La unipolar? Vean bien, transmite la información desde el sistema nervioso. Asociación. Muy bien, la neurona de asociación o interneuronas. Es la 6, correcto. Esa neurona de asociación es la que permite, ¿cierto?, transmitir el impulso nervioso entre la neurona aferente y la eferente, la de asociación. Siguiente, dice, Tiene solo una prolongación que nace del soma y luego se divide en dos. ¿La unipolar? La neurona unipolar. Correcto. Es la unipolar, ¿ya? Luego, dice, conduce impulso nervioso desde el sistema nervioso central a los efectores. ¿Qué neurona realizará eso? Eferentes. Las neuronas eferentes, correcto. Es la 4. Dice, tienen dos prolongaciones que nacen desde el soma, una dendrítica y otra axónica. Las bipolares. Las bipolares, correcto. La número 5. Presentan un axón único y varias dendritas que emergen desde el soma. Multipolares. Multipolares. Multipolares, correcto. La número 2. Ya. Y la última, conduce impulso nervioso desde los receptores hacia el sistema nervioso central. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál nos queda? Aferentes. Neuronas aferentes, la número 3. Muy bien, estimado joven. Esa es entonces los términos pareados. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué captaron ustedes acerca de otros contenidos que vimos, ¿no es cierto? Y que vamos a ver a continuación. En la siguiente prueba de selección múltiple. Deje llegar ahí ya. Ahí estamos. Términos, perdón, términos pareados, ¿no? No, pues selección múltiple. ¿Ya? Que me quedo bien en el título. La número 1 dice lo siguiente. Dice así. Un daño en la neurona sensitiva de la médula espinal seguramente provocará a... Imposibilidad de generar movimientos voluntarios. B. La imposibilidad de pensar y razonar. C. La imposibilidad de generar respuesta a los estímulos del medio. Y D. La imposibilidad de sentir o percibir estímulos del medio. ¿Cuál será la respuesta adecuada? Un daño en la neurona sensitiva de la médula espinal seguramente va a provocar... Ahí está la alternativa. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál será la alternativa correcta? Si los receptores, no es cierto, no son capaces de captar los estímulos. ¿La A? Posibilidad de generar movimientos voluntarios. A ver, la neurona sensitiva está en los receptores. Por ejemplo, si yo tengo daño en la neurona sensitiva de los dedos de la mano. Y me acerco al fuego. ¿Qué va a ocurrir? ¿Sentiré el calor o no? ¿O no? No. No, pues me voy a quemar, pero no voy a sentir que me estoy quemando. Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿cuál sería, estimado Jóvenes? ¿La D? Vamos a ver. Justamente. La imposibilidad de sentir o percibir estímulos del medio externo, ¿cierto? Porque se dañaron las neuronas sensitivas, los que captan los estímulos del medio. Por lo tanto, no van a estar capacitadas, ¿no es cierto?, para recibir esos estímulos y no los va a percibir. No, no. Nos podemos quemar entero y no nos vamos a dar cuenta de lo que estamos quemando. Dos. ¿Cuál de las siguientes acciones se asocia a la función del cerebelo? Del cerebelo. ¿Cuál de las siguientes acciones se asocia a la función del cerebelo? La B. La B. ¿La de enhebrar una aguja, dicen ustedes? Sí. Vamos a ver. Correcto, estimados. ¿Ya? Enhebrar una aguja es una acción, ¿no es cierto?, motriz, que requiere, ¿no es cierto?, cierta sincronización, coordinación muscular para hacerlo. Por lo tanto, eso está regido por el cerebelo, que es encargado de dicha función. El resolver problemas matemáticos, escribir un poema, entender la canción, eso es controlado o se asocia al cerebro. ¿Ya? Muy bien, es la B. Dice, dentro del sistema del arco reflejo, la médula espinal se asocia con... A. Un receptor. B. Una vía aferente. C. Un centro de integración. D. Una vía eferente. Y. Un efector. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Con qué se asocia la médula espinal? Acuérdense del monito del arco reflejo. ¿Qué me dicen, chiquillos? Ahí está la respuesta. Con un centro de integración. Acuérdense que el arco reflejo partía, ¿no es cierto?, con una neurona, con un receptor. Luego venía la neurona aferente que llevaba la información al centro de integración. En este caso, el centro de integración corresponde justamente a la médula espinal. ¿Ya? ¿Ya? Correcto. Vamos a ver esta nueva que está más difícil. Vamos a ver esta otra. La sinapsis. Que acabamos de ver lo que era la sinapsis, ¿no es cierto? La sinapsis es A. El proceso por el cual se forma la imagen en la retina. B. El proceso por el cual se alimentan las neuronas. C. El proceso por el cual se interpreta un estímulo. D. El proceso por el cual el impulso nervioso pasa de una neurona a otra. Y. El proceso por el cual las neuronas se protegen. ¿Cuál sería la alternativa correcta? El proceso por el cual el impulso nervioso pasa de una neurona a la otra. El ADE. Vamos a ver si está correcto. Justamente, el ADE, ¿no es cierto? Ya vimos, ¿no es cierto?, hace poquito que el impulso nervioso llega a la neurona y que tiene que pasar a la otra. Y lo hace a través de una región, ¿no es cierto?, llamada sinapsis. Donde las neuronas se juntan, se estrechen, se acercan estrechamente, pero no se unen. ¿Ya? Acuérdense que queda un pequeño espacio llamado espacio sinapsis. Por lo tanto, la sinapsis hace eso. ¿Ya? Permite que el impulso nervioso pase de una neurona a la otra. Seis. Dice, las neuronas que transmiten los impulsos entre las neuronas aferentes y eferentes son llamadas. A. Neuronas unipolares. B. Neuronas de asociación. C. Neuronas motoras. D. Neuronas presinápticas. E. Neuronas multipolares. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Qué me puede decir? La neurona que transmite los impulsos entre la neurona aferente y la eferente. ¿Cuál será, estimados jóvenes? Creemos recién en los términos pareados. La D. Vamos a ver cuál es la correcta. Justamente la B. Las neuronas de asociación. ¿Ya? Acuérdense que en el centro de integración en la médula espinal tenemos esa neurona que comunica, ¿no es cierto?, la información que viaja a través de la neurona aferente que viene de los receptores y luego la transmite, procesa la información y la respuesta que va por la vía aferente hacia los efectores. Y eso lo comunican justamente las neuronas de asociación e interneurona. ¿Ya? Y la última. ¿Cómo se inicia un impulso nervioso en una neurona? A. Por orden del cerebro. B. Por acción de un músculo. C. Por la llegada de un estímulo captado por los sentidos. Y D. Por el roce con una dendrita. ¿Cómo se inicia el impulso nervioso entonces en una neurona, chiquillos? ¿Cuál sería la alternativa correcta según ustedes? La C. La C. Vamos a ver si es correcto lo que ustedes dicen. Justamente por la llegada de un estímulo captado por los sentidos. Así se inicia. Para que una neurona reaccione, ¿no es cierto? Tiene que tener un estímulo, que más adelante vamos a ver en la clase siguiente, que requiere una estimulación llamada umbral para reaccionar. ¿Ya? Por lo tanto, el estímulo permite que reaccione la neurona y comience a formarse el impulso nervioso. Por lo tanto, la respuesta correcta, el impulso nervioso en una neurona se inicia por la llegada de un estímulo que es captado por los sentidos. Por ejemplo, en el día muy helado, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que está helado el día? El cerebro no piensa, ah, está nublado, así que hace frío. No. Porque el cuerpo empieza a sentir frío. Ya, justamente, porque los receptores que tenemos en la piel, ¿no es cierto?, inmediatamente hacen que los poros del cuerpo se cierren. ¿Ya? Ese es la señal de que está haciendo frío. El estímulo frío cierra los poros, se pone la piel de gallina y le manda al cerebro esa información. ¿Ya? Por lo tanto, para que el impulso nervioso se inicie, tiene que haber un estímulo, que es captado por los sentidos. En este caso, el frío es captado por receptores que están en la piel. ¿Ya? Muy bien, estimados jóvenes. ¿Consultas? No, profe. Ya, ¿qué hemos aprendido hoy día, chiquillos? ¿Qué me puedes decir? A ver. ¿Qué aprendieron hoy día? Cómo funcionan las neuronas. Ya, ¿cómo funcionan las neuronas? ¿Qué más aprendimos? Yo descubrí esa palabra de ganglios, que no la había escuchado antes. Ya, ganglios, ¿no es cierto? ¿Qué eran los ganglios? Eran agrupaciones de... Somas. De somas, muy bien. ¿Y qué eran los nervios? Agrupaciones de axones, muy bien. ¿Qué más aprendieron hoy día sobre la neurona? ¿Cuáles eran las partes de una neurona, se acuerdan? Nombre las partes. A ver, Joaquín. Nombre las partes. Las dendrinas. Dendritas, ya. Dendritas. Ay, me lloré. Los somas o cuerpos. Soma o cuerpo. Vaina de mielina. Vaina de mielina. Los nodos de Ranvier. Nódulos de Ranvier. El axón. El axón. La fibra nerviosa. La fibra nerviosa y la terminal axónica, ¿no es cierto? Correcto. ¿Y cuál era la función principal de las neuronas? Almacenar y transmitir información. Almacenar y transmitir la información, ¿no es cierto?, a través de los impulsos nerviosos. ¿Y qué era la sinapsis, se acuerdan? Que más adelante vamos a andar más en el tema de la sinapsis. ¿Qué era la sinapsis? Son las funciones que van... O sea, son estímulos que se transmiten de neurona a neurona para realizar alguna función. Ya, justamente. La sinapsis es un área, ¿no es cierto?, donde llega un impulso nervioso para que pase a la otra neurona. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, en este caso acá las neuronas no se juntan, sino que hay un pequeño espacio. Y ahí, ¿no es cierto?, participan unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Que justamente van a permitir que en la neurona siguiente se genere un nuevo impulso nervioso y así va a viajar por esa neurona hacia otra neurona, donde va a ocurrir lo mismo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cómo se clasificaban las neuronas, se acuerdan? ¿Los dos grupos? Por los números de prolongación y su función. Ya, según el número de prolongaciones. Y la otra clasificación era según su función. Y según el número de prolongaciones, ¿qué tipo de neuronas teníamos, chiquillos? La unipolar. Unipolar. Bipolar. Bipolar. Y multipolar. Y multipolar. Y según la función de las neuronas, ¿cuáles teníamos? Neurona aferente. La aferente. Ya, la otra, ¿cuál era? Eferente. Eferente. Ya, Ignacia, eferente. ¿Y la otra? Las de asociación. Las de asociación o interneurona. Correcto. Eso es entonces, chiquillos, lo que vimos la próxima clase. Dijimos, ¿no es cierto?, que la función principal de la neurona era transmitir el impulso nervioso. La próxima clase vamos a ver qué es el impulso nervioso, cómo se origina el impulso nervioso y de qué factores depende la velocidad de conducción del impulso nervioso. Vamos a ver también cómo participan acá ciertos componentes de la membrana, vamos a hablar de la bomba sodio-potasio, ¿no es cierto?, de los iones que se encuentran en el interior y fuera de la célula nerviosa para producir, ¿no es cierto?, la transmisión de un impulso, de cómo se originaba este impulso cuando se estimulaba la neurona. Todo eso va a ser materia de la clase siguiente, ¿ya? ¿Alguna consulta, estimados jóvenes? No, profe. ¿Está todo ok? Buenas, profe. Sí. Ya. Entonces, chiquillos, vamos a quedar hasta aquí por hoy día y nos vemos la próxima clase, que es el día jueves. El día jueves tenemos clases a esta misma hora y en este mismo canal, ¿ya? Gracias.